Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días, Aries. Bueno Aries, vamos a comenzar con tu lectura, con tu energía. Aries, quiero recordarles para los que no se acuerdan, el 13 de julio tenemos luna llena en Capricornio. Esta es una luna llena que... ok, ya saltó una carta, la vamos a tomar. Es una luna llena que puede ser bastante reveladora. Reveladora en el sentido, Aries, de que te vas a hacer muy consciente de esa versión tan negativa de ti mismo. O sea, no que solamente tú Aries, sino todos los signos, nos vamos a hacer conscientes de esa energía tal vez tan conflictiva, controladora, disruptiva. Y esa misma conciencia, ese mismo darnos cuenta que ok, yo soy quien está complicando las cosas, yo soy quien está haciendo las cosas más difíciles, yo soy quien está queriendo controlar todo y que todo sea de esta manera, o tal vez en otro sentido, me estoy dejando controlar por la energía, por las ideas, por... Tal vez la inhumanidad de otra persona y es ahí donde generas esa ruptura. ¿En qué sentido, Aries? Yo me refiero a un control y a una conciencia de control que está siendo limitante. Es decir, una persona o tu propia energía hay que aceptarlo desde donde se esté expresando, Aries, porque este es nuestro aprendizaje con la luna llena en Capricornio. Un control que nos esté limitando a poder tal vez ser más sabios, a conocer más, a tener más disciplina, a tener más respeto, a tener más honestidad, a tener más verdad en lo que estamos haciendo y sobre todo emoción. ¿Con qué energía emocional estoy haciendo lo que hago? ¿Desde qué sentido, desde qué intención estoy conectando con otros u otros están conectando conmigo? ¿Qué es lo que hay detrás? Y esto mismo, Aries, nos lleva a tener que, pues bueno, primera parte del proceso aceptarlo y segunda parte del proceso desestructurarlo. Por eso la luna llena en Capricornio es, te vas a hacer consciente, Aries, así como todos los signos estos en general, de esto que te está limitando energéticamente, emocionalmente, que no te permites tal vez cambiar, transformar, liberar, o te digo en otro sentido, ya poner un alto o un límite a ciertas circunstancias o situaciones que te están aprendiendo. O sea, aprendiendo, es decir, cómo tomar tu energía, controlar tu energía, manipular. Generalmente Capricornio nos viene a enseñar la conciencia de lo que nos está manipulando, de lo que nos está encadenando. Por eso, si recuerdan, Aries, Capricornio se representa con la carta del diablo, no por verlo como una energía satánica o maligna, todo esto. Es simplemente la conciencia de lo que nos está atrapando, que esto puede ser nuestra misma energía, nuestro mismo pensamiento, nuestra misma conducta, nuestra misma forma de resolver o querer las cosas, o la energía de una situación externa. ¿De acuerdo, Aries? Así que tómalo como te resuene. Recuerda que este es parte de nuestro proceso evolutivo del año y seguramente mucho de las causas de todo esto es la energía emocional. Es las emociones, son las emociones que reprimimos o las emociones que por el miedo, el enojo, la tristeza o una excesiva felicidad nos estamos dejando llevar. Y en emociones positivas generan en exceso una ilusión, en emociones negativas generan el bloqueo de la conexión, de la sanación o de la creación de nuevos procesos o de nuevos caminos o estructuras o relaciones o etc. ¿De acuerdo? Bueno, solo te he dado un resumen porque si no me tardaría una hora hablando de esto. Vamos ahora sí con tu lectura, Aries. Y antes de comenzar te agradezco de todo corazón ahí tu apoyo en Instagram, Facebook, así como aquí en YouTube. Ya saben que ahí en Instagram y Facebook ya subí las energías de la luna nueva en cáncer que pasó este 28 de junio. Por eso todo esto está siendo tan emocional, tan sorpresivo, tan impulsivo este mes de julio. Y también ya subí la energía de la luna llena en Capricornio por si quieren saber más qué onda con este mes de julio. Y pues bueno, ahí estaré subiendo también la energía de cada signo a partir de mañana lunes o martes. Por ahí, que ya que tenga más tiempo. Venga, Aries. Cuatro de espadas. Un gran alivio, una gran paz sobre algo. Pero tal vez está siendo difícil de aceptar, ¿sí? Ya decía yo. Cinco de copas. Y diez de espadas. Mira, Aries, aquí hay un conflicto, tanto emocional como mental. ¿En qué sentido? Es como si tu energía evolutiva, tu sabiduría ancestral, tu sabiduría del corazón, te estuviera llevando, mi querida, mi querido Aries, a hacer las cosas con más calma, a aceptar la conexión con los demás, tal vez invitaciones, tal vez conectar de cierta manera, tal vez hacer esto o el otro de una manera fluida, armónica. Pero aquí son tal vez en tu mente las propias ideas que están siendo como, uy, no, mejor no hago esto porque va a salir mal. Mejor no hago esto porque me puedo pasar esto. Mejor ya no intento cambiar esto porque voy a volver a lo mismo. Lo mismo pasa a nivel emocional. Mejor no me permito conectar más con, no sé, amigos, familia o alguien que tal vez quiero mucho o aprecio mucho porque de nuevo me voy a sentir mal o porque pasó esto o el otro. Hay mucha energía del pasado en el tiempo presente para ti, Aries, pero de alguna forma el corazón te dice solamente suelta esas ideas. Ok, a veces es imposible detener la mente. A veces es imposible, Aries, lo que dice aquí tu lectura, detener el flujo emocional. Pero es que no se trata de detenerlo, pero tampoco dejarte llevar. Es simplemente, ok, genera distancia mental, genera distancia consciente. Observa solo tu mente y que tu mente haga lo que sea, pero tú toma una decisión. Esto es también como cuando se nos baja mucho la energía, el interés, la emoción por algo, pero es reconocer que no todos los días vas a tener motivación por querer hacer algo, pero para eso existe la disciplina, para eso existe tu narrativa de guía, para eso existe aquella energía que te genera, venga, lo hago porque lo hago, ya lo decidí, es una promesa. Y eso es lo que te está pidiendo la sabiduría del corazón. Suelta, ríndete a esa propia versión energética que te está haciendo limitarte a las experiencias, sanar o retomar algo que es completamente importante en tu vida. Ahora, creo que este proceso, Aries, ya se está dando al mismo tiempo. Tanto puede que haya momentos en el día en que digas, venga, no pasa nada, el pasado es otra cosa, ya aprendí, ya cambié, ya transformé, pero en otros momentos de tu día a día es como, uh, de nuevo ese bajón. Esto es que estás en la energía normal, esto es un proceso natural de la evolución de la conciencia, de la dualidad, bueno, malo, muy malo, muy bueno, estás aquí tambaleando, pero de lo que se trata de todo esto es mantenerte en el centro, ni rechazar lo malo, ni rechazar lo bueno, sino generar una comprensión, una distancia, un equilibrio interior, ¿de acuerdo? Es decir, no que no estés viendo las cosas malas que están ahí de frente, no que estés viendo, no estés viendo las cosas buenas, sino simplemente, ok, las observo, las reconozco, las acepto, pero si son cosas malas, aprendo a tomar acción, tomo una decisión para crear soluciones, y si son cosas buenas, tampoco es que me cierre, las aprovecho, las disfruto, las continúo, y ahí vas evolucionando. Es mucha, mucha información para tu vida, Aries, yo solamente te estoy resumiendo lo que está aquí, porque todo esto, más que nada, lo estás interiorizando, te lo digo así en buena onda, cuando te estás despertando en las mañanas, y te quedas como en ese limbo, así en ese proceso, o cuando estás intentando dormirte, siento que hay demasiado pensamiento, demasiado, ¿qué hago? ¿qué suelto? ¿qué reconecto? ¿qué recupero? ¿qué dejo atrás? Pero mucho de esto es también, ¿cómo es que te está haciendo sentir esta situación? Primero, transfórmalo y cámbialo en ti, ya después verás qué haces con la decisión, porque esto es un proceso interno, de tu energía, de hecho tú tienes el 5 de copas, y estamos justo en el periodo de cáncer, en el periodo en donde las emociones van a estar a flor de piel, pero recuerda que las emociones tienen sabiduría, las emociones, por algo sentimos miedo, por algo sentimos tristeza, por algo sentimos melancolía, nostalgia, demasiada felicidad, éxtasis, etcétera, porque también son señales de cómo estamos construyendo nuestra percepción de nuestra realidad, y tal vez qué cosas no aceptamos, o qué cosas necesitamos aceptar y resolver, ¿de acuerdo? Bueno, ¿de dónde viene esto? 8 de bastos, es justo la formación de nueva energía en ti, y recuerda que así como tus células se regeneran completamente cada 7 años, o sea, no eres el mismo cuerpo físico cada 7 años, más o menos, o en gran medida, el 90%, pero lo mismo pasa con nuestra energía, nuestra energía cambia, nuestra esencia cambia, no eres la misma persona que el año pasado, y no serás la misma persona que el año que viene, porque la manera de construir tu energía, tu experiencia física, tu pensamiento, tus ideas, tu conexión con tu mundo espiritual, con el mundo astral, con el mundo cósmico, con lo que quieres, se está transformando, y aquí nos están avisando, por eso cada vez que te relajas, y respiras, y cierres los ojos, estás observando esta construcción, de un nuevo campo tuyo, de un nuevo campo energético, que eso obviamente ya te está llevando, a entrar en contradicción contigo mismo, a contigo mismo, y es un proceso normal, algo en ti lucha con lo que ya no vibra en ti, con lo que ya no te hace sentir bien, con lo que ya dices, ya esto ya, no sé ni por qué lo sigo haciendo, lo sigo pensando, pero es algo que ya no conecta, por eso te dicen, solo ríndete, suelta, y te vas a dar cuenta, cómo las cosas suceden en automático, caballero de copas, aquí también está la energía de otra persona, o de otras personas que quisieran conectar contigo, no solo me refiero a una pareja, a una persona que te guste, sino también amistades, familia, pero esto es también, que por estar en este cambio emocional, tenemos miedo a lo nuevo, y esto mismo es nuestra propia energía, tengo miedo de sentirme hasta bien, a veces eso pasa con nuestra propia percepción de la realidad, no, no quiero sentirme tan feliz, tan enamorado, tan emocionado, porque así como no sabemos fluir luego cuando estamos tristes, tampoco cuando la felicidad se nos ofrece, y esto es un aprendizaje que te está tocando ahorita Aries, y perdón si te he dicho cáncer, pero estamos en el periodo de cáncer, ahora, ok, creo que se abrió la puerta, pero bueno, esto mismo, por si se escuchó algo, esto mismo Aries, es también comprender, que estamos en la energía de un signo de agua, y tú eres un signo de fuego, es necesario que a veces se apague completamente tu fuego, se apague completamente tu energía, para que aprendas a encenderte desde otra energía, desde otra manera, no solamente, si lo quieres ver, que no solamente te enciendan las mismas cosas, que te motiven las mismas cosas, que te gusten las mismas cosas, esto es como un proceso de noche oscura del alma, es decir, se ha oscurecido todo, eso implica, que se van a desconectar, desintoxicar, desequilibrar muchas cosas en ti, ¿por qué? porque ese proceso simbólico de muerte, es el espacio vacío, que se permite, para que te vuelvas a integrar, para que te vuelvas a construir, Aries, para que vuelvas a estar contigo, en armonía, pero eso no se puede dar, si no aparece el proceso de contradicción, si no se desconecta, ahora, aquí también hay algo, Aries, que no sabes por qué, ahora te está gustando más, te está emocionando más, te está haciendo más feliz, y eso es lo mismo, que también está jalando tu energía, tú escogiste un camino, tú escogiste algo en la vida, y eso mismo, te está jalando de un proceso, de un ciclo de tu vida, a otro completamente diferente, por eso va a ser normal, que estés conectando de otra manera con la vida, solo recuerda, estás en un proceso de transición, mientras se caen las copas, es necesario observar, que el líquido está saliendo de las copas, para reconocer, ah ok, fue eso lo que me hizo sentir así, fue eso por la razón, por la que fallé, por la que me dejé llevar por esto, por la que me enojé por eso, es ese proceso, lo estás observando todavía, y siete de espadas, esto también es, sí Aries, tal vez pasamos por un proceso medio pesado, de traición de alguien, como habernos sentido engañados, traicionados, por una persona, que no sabemos por qué, nos hizo esto o el otro, y esto para muchos, puede ser algo de muy del pasado, es decir, no siento que esto, por el diez de copas, diez de espadas, y siete de espadas, sea algo, algo cercano, de este año, tal vez no de este año, ni del año pasado, pero esto es un, estoy liberando energías emocionales, negativas, que ya han intoxicado, también mis pensamientos, pero tengo que observarlos, y esto también te pudo haber generado, y mira, si hasta me están picando los oídos, creo que lo estás conectando, bastante bien, esto te pudo haber generado problemas, con personas posteriores, a eso que te sucedió, esto es como un virus, de pronto, si te llenas de un virus, en algún lugar, y vas con otras personas, va a pasar lo mismo, si no lo has sanado, si conoces a una nueva persona, vas a manifestar el mismo conflicto, el mismo problema, vas a evocar en la nueva situación, y esto mucho es lo que estás entendiendo, ¿por qué me sigue afectando, conflictuando, limitando esto? Eres de los signos, Aries, que va a tener una revolución, mucho más profunda, que cualquier otro signo, que haya leído hasta ahorita, generalmente, cuando las lecturas, son así de fuertes, Aries, quiere decir, que ustedes van a, en el siguiente periodo, en el signo, ah bueno, pues ya viene un signo de fuego, que es Leo, van a revivir su llama, todo lo que da, solo que por eso, está siendo tan duro, el proceso de sanación, el proceso de transformación, el proceso, de transición, porque es como, llegas al punto, al fondo de tu energía, al abismo, y ya no hay más fondo, ya solo queda ir hacia arriba, pero en una nueva construcción, de tu ser, de tu armonía, tampoco sin desesperarte, si yo siento que aquí Aries, quisiste iniciar demasiadas cosas, pero el problema, la situación fue, que o no estabas lista, listo, y seguías arrastrando, cargas energéticas, muy del pasado, y tal vez ese fue tu karma, ese fue tu aprendizaje, karma no es malo, karma es aprendizaje, liberarte completamente, y ya no evocarte, buscar el pasado, en el presente, porque, si no se sigue dañando, con la misma idea, la misma narrativa, la misma emoción, y hay que aprender a transformar, de hecho, todo lo que tú percibes, en otros y allá afuera, es una construcción, de lo interno, y si lo de allá afuera, que se está percibiendo, se rechaza, se negativiza mucho, o duele, o incomoda, es porque hay algo interno, que se está procesando así, es decir, no quiere decir, que si yo veo un problema, no es un problema, pero si ese problema externo, te está evocando, demasiada negatividad, para que tú también, te conflictúes, entonces, hay algo, en tu energía interna, que no está permitiendo, ver ese problema, como una oportunidad, de solución, de transformarlo, de liberarlo, y de reorientarlo, y a veces, tener que ser estrictos, con esa situación, problema, de acuerdo, hacia dónde va esto, la carta de cáncer, ya te decía, esto va a tener, una transformación, importantísima, te va a hacer avanzar, protegida, protegido, esto es energía del corazón, si puedes, cuando medites, mi querida, mi querido Aries, o cuando vayas a dormir, pon tu mano derecha, en el corazón, siente tu vibración, conecta con tu sabiduría, en calma, te van a llegar las ideas, las soluciones, los aprendizajes profundos, luminosos, para tener un nuevo orden, en tu vida, una nueva estabilidad, esto también es energía emocional, que se reintegra, o sea, es de lo que estamos hablando, estás pasando por un periodo Aries, de volver, a estructurar, tu energía emocional, respecto al todo, respecto a la familia, los amigos, las personas, pero, ya no ir dejándote, por como son, o hacen, o dicen otros, sino, tú desde tu propia energía, resolver, además, hay demasiado conocimiento, Aries, o sea, es, a pesar de estar viviendo, un proceso energético duro, es un proceso energético, que si lo pones a conciencia, te está dando, infinita información, de cómo redirigir tu energía, de cómo redirigir tu camino, y tres de copas, es lo que te digo, esto es reconectar, en armonía, con las demás personas, con familia, con amigos, incluso, con personas del pasado, con las que tal vez, hubo conflictos, es decir, no, ya, suelto eso, me reintegro, de otra manera, desde otra experiencia, y eso mismo, Aries, hace que tu energía, la note en los demás, y también le enseñes a los demás, sobre todo, si aquí, tú estás pasando por un proceso así, porque tal vez, has intentado enseñar, o transmitirle algo a alguien, esto mismo pasa, es con también la energía, de aprender a enseñar, de aprender a ser maestros de otros, guías de otros, así como, empezando, por ti mismo, por ti mismo, Aries, wow, o sea, de estas cartas, hay una reintegración, una conexión, excepcional, ya lo decía yo, Aries, y esto puede ser ya, el, el aviso previo, a lo que va a ser tu energía, en el periodo de Leo, faltan 10 días, es entre el 20, 21 de julio, y iniciamos con la energía de Leo, y esto va a ser importantísimo, para ti, este proceso, de su vida, solo, no te dejes llevar de nuevo, por el impulso, porque, ah, ya, ya me siento súper bien, súper increíble, ya, venga, y vuelves a lo mismo, no, porque si no, eso se va a generar, el ciclo de carne otra vez, y aquí ya lo estás rompiendo, completamente, así que adelante, Aries, ok, Aries, finalmente, vamos con tu energía, de afirmación, y ya después, con tu energía, del oráculo del Tao, y después, yo me voy a cenar, porque tengo muchísima hambre, venga, Aries, vamos a, revisar tu energía, de afirmación, gentileza, te dicen, Aries, agradece por todo lo que la vida, te está dando, te está brindando, te está concediendo, solo agradecelo, acéptalo, y conéctalo, porque si lo estás recibiendo, si estás conectando, si estás teniendo estas oportunidades, el universo te está dando estas conexiones, a través de personas, te están ofreciendo esto, esto, solo tómalo, Aries, porque ya lo mereciste, ya lo mereces, ya hiciste un trabajo en el pasado, karmático, con alguien, ahora el universo te está devolviendo las cosas, ¿de acuerdo? es una nube gris, tiene mucho sentido, esta nube gris, debe permitirse sentirse el sol, y el sol, van a ser muchas cosas, personas, ofrecimientos, oportunidades, cambios, pero, no lo integres de nuevo, desde la misma, el mismo impulso, el mismo deseo, negativo, el mismo pensamiento, las mismas emociones, permítete que en ese nuevo ofrecimiento, al agradecer, esto te transforme, o que si de nuevo vienen estas energías negativas, o estas energías que te conflictúan, aprendas a también ponerle un límite, aquí también te dicen, Aries, este es el momento de alinearte con la gentileza, el agradecimiento de lo que soy, de todo aquello que no se ha podido dar, para simplemente volverlo a intentar, esto es conectar también de otra manera, con personas que también son muy diferentes a mí, y transformar todo esto, un día nublado, también puede ser un día, de grandes conocimientos, experiencias, y, aprendizajes, para transformarme, siempre después de los días nublados, o de la lluvia, siempre hay un arco iris, o un sol que viene al siguiente día, esto es lo que está pasando en este momento, tiene mucha relación, con la que estamos hablando el día de hoy, finalmente Aries, quiero tu energía del universo, del oráculo del Tao, 22-22, que loco, que bonito, aquí ya viene su revolución Aries, si, a todos nos pasó esto, los primeros seis meses, así tuvieron que ser, para que en los siguientes seis meses, ya no la volvamos a regar, de eso se trata la vida Aries, eso es evolución, ok Aries, y empiezas a conectar, con la verdad interna, con aquello que siempre, si, con eso que nunca entendemos, hasta que nos pasa bien fuerte, bien feo, bien extraño, y decimos, venga, ahí está mi verdad, te acuerdas que te hablé, de que si puedes, cuando dura más, conectar con tu energía del corazón, con la sabiduría del corazón, aquí lo dice, la sabiduría del corazón, yo sé que no se ve mucho, porque se ve medio borroso, pero esto es lo primero que dice, sabiduría del corazón, estás incrementando tu conciencia, por eso hay una persona, en la energía de la flor de loto, sé el entorno donde sea, puedes incrementar tu conciencia, si aprendes a observar, desinteresadamente, agradecidamente, conscientemente, estás entendiendo, y teniendo claridad, por qué de nuevo, tu propia energía, te lleva al mismo ciclo negativo, karmático, para que te hagas consciente, y a veces, cuando vas a tener, una increíble transformación, en tu vida, así tienen que ser de duros, estos días nublados, por eso te decía, esto se siente como, una noche oscura del alma, por si quieres buscar en YouTube, que es la noche oscura del alma, hay demasiada información, ya no voy a hacer más largo tu video, de acuerdo, te dicen, Aries, esto es pureza, volver a conectar, con tu humildad, con tu pureza, con tu claridad, con tu liberación, de todo este proceso tan duro, esto es tener conciencia, y también entender, las propias ilusiones, en las que nosotros mismos, nos hemos metido, o las ilusiones, que otras personas, negativamente, nos han provocado, y liberarlas, es decir, venga, aquí inicia mi nuevo proceso, mi nuevo camino, y esto va a ser rapidísimo, Aries, de verdad, yo siento que estoy ya, en el periodo de Leo, que es la, el como push, el impulso, la potencia, todo lo que da, de acuerdo, va a ser rápido, Aries, solo transite el proceso, no lo aceleres, no te desesperes, aprende de tu proceso, de eso se trata, este periodo para ti, Aries, de acuerdo, bueno, Aries, wow, que lectura, casi que me quedo sin voz, Aries, muchas, muchas, muchas gracias, de verdad, de todo corazón, por tu apoyo en Instagram, Facebook, así como aquí en YouTube, ya a partir de mañana lunes, o pasado mañana martes, estarás subiendo las demás energías, para cada signo, pero mientras tanto, ya tengo tres signos, ya tengo la energía de la luna, llena en Capricornio, que es este 13 de Julio, y tengo la energía, de la luna nueva en Cáncer, de este 28 de Junio, que pasó, que es esta mezcla, de energía de tierra, energía de agua, que se integra, para poder, que reconstruirnos, la metáfora es, si vas a la playa, para construir un castillo de arena, esta nueva versión de ti, ni tienes que poner, demasiada agua, demasiada impulsividad, demasiado deseo, demasiada energía emocional, pero tampoco, no te limites, que no sea muy poquito, tiene que ser en equilibrio, para que el castillo, se pueda construir, de acuerdo, bueno Aries, los quiero mucho, bendiciones, y te veo más o menos, dentro de cuatro días, chao Aries.